Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy vamos a analizar YouHodler, una plataforma segura, fiable, fácil de utilizar, que nos paga rentabilidad e ingresos pasivos por simplemente holdear nuestras criptomonedas. La he estado probando y he llegado a la conclusión de que es una plataforma que creo que será útil para muchos de vosotros. Lo que más me ha gustado de YouHodler, aparte de la sencillez de uso, es que tienen disponibles más de 50 criptomonedas, y que además para muchas de ellas nos permiten hacer los depósitos y retiradas a través de redes como por ejemplo la de Binance Smart Chain, en la cual las comisiones son muy baratas, de unos pocos céntimos. Esto es diferente a otras plataformas parecidas en las que hay muchas menos criptos y que además solamente se puede depositar por la red de Ethereum, la cual es muy cara. Y también me gusta que no hay ningún tipo de restricción con nuestros depósitos, los podemos retirar siempre que lo queramos. Y al poder hacerlo por Binance Smart Chain, esa retirada prácticamente nos sale gratis. Un caso práctico y útil que le veo es el siguiente. Imaginemos que tenemos monedas estables en nuestra wallet de Metamask y las tenemos ahí quietas esperando para comprar otra criptomoneda o esperando para depositarlas en alguna plataforma DeFi. Bien, pues en vez de tenerlas quietas en nuestra cartera, siempre podemos enviarlas a YouHodler y con ellas mientras estamos generando, por ejemplo, para BUSD un 10% de rentabilidad anual. Y como no tenemos restricciones y las retiradas son prácticamente gratis, en cuanto volvamos a necesitar esa moneda estable para hacer esa otra inversión o ese trade, podemos retirarlo de nuevo desde YouHodler de una manera fácil y rápida a nuestra wallet de Metamask. Y otro aspecto que creo que puede ser muy positivo para vosotros es el siguiente. Sé que muchos utilizáis este tipo de plataformas para depositar o bien Bitcoin o bien Ethereum, dejarlo a largo plazo mientras están generando una rentabilidad. Pero a veces surge el siguiente problema, sobre todo para los que estáis depositando cantidades relativamente pequeñas, digamos de 100, 200 o 500 dólares. Y es que para hacer el depósito y luego la retirada de Ethereum, seguramente con esas altas comisiones que hay que pagar de red no llegan a compensar esa rentabilidad que habéis estado obteniendo durante ese tiempo. Bien, pues dentro de YouHodler tenemos disponible un exchange, es decir, que podemos hacer intercambios de criptomonedas. Y digamos que para evitar esas altas comisiones deposito alguna moneda estable como BUSD o USDT a través de la red de Binance Smart Chain. Para luego comprar Bitcoin. Bien, pues aquí lo podemos hacer. Si le damos aquí, como veis, puedo intercambiar los BUSD por Bitcoin. Pero ¿qué sucede muchas veces con estos exchanges que tienen integradas este tipo de plataformas? Pues que las tasas de cambio no son nada exactas. Es decir, a lo mejor nos dicen que vamos a pagar una comisión baja, pero luego el intercambio cuando lo hacemos estamos obteniendo mucho menos Bitcoin del que nos correspondería. Pero he estado revisando las tasas de cambio en YouHodler y son casi exactas a los precios que están ahora mismo cotizando las monedas en el mercado. Por ejemplo, aquí voy a intercambiar 30 de moneda estable por Bitcoin y en total voy a recibir esta cantidad de xatosis, que si hacemos el cálculo al precio actual de Bitcoin, como veis, obtenemos prácticamente esos 30 dólares que vamos a intercambiar. Y la comisión, como veis, es muy barata. Por este intercambio solamente estaría pagando 6 céntimos. Por lo tanto, esto es algo muy bueno, porque si alguien quiere hacer esos depósitos de Bitcoin o Ethereum para evitar esas altas comisiones de red, lo mejor es que haga el intercambio de ese Bitcoin por una moneda estable en algún exchange, se la envíe a YouHodler y dentro de YouHodler ya puede comprar de nuevo el Bitcoin sin pagar prácticamente comisiones. Y luego, como veis, tenemos muchas más criptomonedas. Las rentabilidades más o menos son las siguientes. Para monedas estables están en torno al 10% y el 12% anual. Y para las monedas volátiles están entre un 2% y un 8%. Eso sí, dependiendo de cada criptomoneda, os recomiendo que antes verifiquéis cuánto os pueden pagar por hacer staking de ella en alguna wallet. Por ejemplo, dentro de YouHodler, la criptomoneda Cosmos nos estaría pagando una rentabilidad del 3%. Sin embargo, si nosotros decidimos hacer un staking de la moneda de Atom, que es la de Cosmos, en una wallet descentralizada, estamos obteniendo una rentabilidad mayor al 10%. Pero bueno, luego tendríamos Bitcoin casi con un 5%, Ethereum 5,5%, también la moneda Paxos Gold que replica el valor del oro, que nos paga una rentabilidad del 8,2%. Y luego es cuestión de que vosotros vayáis revisando moneda por moneda cuánta rentabilidad pagan y seleccionéis la que más os interese. Los intereses en YouHodler nos los pagan cada 7 días. Como veis, aquí tenemos una pestaña y se van a ir acumulando nuestro balance. En concreto, nos los pagan todos los viernes. Y como os indicaba al principio, los depósitos que nosotros hagamos no tienen ningún tipo de restricción. Es decir, podemos depositar y retirar siempre que queramos. Si por ejemplo hacemos un depósito un lunes y decidimos retirarlo un jueves, el viernes nos van a pagar los intereses correspondientes a esos 4 días que tuvimos depositadas nuestras criptos. Y aparte de poder generar una rentabilidad con nuestras criptomonedas, YouHodler tiene otros productos que vamos a analizar en detalle. Entre ellos se pueden comprar criptomonedas a través de tarjetas de débito, crédito o transferencia bancaria. También podéis hacer retiradas a fiat a vuestro banco. Tiene una sección de préstamos en donde podemos dejar nuestras criptomonedas como colateral y con ellas pedir prestado. También una sección llamada Multi Hold, en la cual podemos apalancarnos. Es decir, apostar al alza y a la baja sobre el precio de alguna criptomoneda. Y también tienen un producto Turbo Charge que luego analizaremos. Es decir, que también podemos apalancarnos a la hora de pedir un préstamo. Pero bueno, antes de explicaros todo paso por paso, ya sea hacer depósitos, retiradas, empezar a generar intereses y los diferentes productos, es muy importante analizar la fiabilidad de esta plataforma. Porque no podemos olvidar que estamos invirtiendo y depositando en una plataforma centralizada. Y por lo tanto, es de vital importancia analizar su seguridad y fiabilidad. U-Hotler es una empresa que fue fundada en el año 2017 y tiene su sede de negocios en dos países, como son Chipre y Suiza. Es decir, que está regulada bajo las leyes europeas. En cuanto a su seguridad, nos indican que las criptomonedas están depositadas en una combinación de billeteras frías y calientes. Y que están custodiadas por la empresa de Ledger Bolt. Es decir, Ledger, la que ya todos conocemos de billeteras frías. Nos indican que al trabajar con la tecnología de Ledger Bolt, lo que evitan son riesgos de hackeos, riesgos de errores humanos y que tienen sistemas de seguridad independientes. Es decir, que Ledger nunca tiene acceso a las claves privadas de las wallets de U-Hotler. Y también tienen un seguro contratado con una empresa de Londres que cubre un valor de 150 millones de dólares. En caso de que sufran algún robo, ya sea por algún empleado de la compañía o ya sea por el robo de las claves privadas y clave semilla de las wallets. Y revisando su página, también podemos ver al CEO de la empresa, así como también los diferentes empleados con sus respectivos enlaces a sus perfiles de LinkedIn. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que en principio es una empresa fiable, en la cual podríamos encontrarnos cómodos y seguros depositando nuestras criptomonedas. Eso sí, como siempre os digo, al final todo tiene su riesgo, por lo tanto, lo mejor siempre es diversificar. Es decir, no depositéis todas vuestras criptomonedas en esta plataforma o en cualquier otra. Aunque demuestren ser plataformas fiables, siempre vamos a estar expuestos a diferentes riesgos. Por lo tanto, repito, y aunque sea muy pesado, siempre es de vital importancia diversificar nuestra inversión en diferentes carteras, plataformas, etc. Y en cuanto a la seguridad, también es importante preguntarnos de dónde salen las rentabilidades que nos paga esta plataforma. Que por otro lado, tampoco es que sean rentabilidades del otro mundo. Es decir, prácticamente cualquier empresa que se dedique a un negocio del mercado cripto puede conseguir fácilmente pagar estas rentabilidades a sus clientes. De todos modos, este tipo de empresas como YouHodler y otras tantas que muchos conoceréis, no suelen enseñar en sus balances, en dónde están invirtiendo o cuánto están ganando. Lo que suelen decir es que no lo hacen para evitar que la competencia cope su idea de negocio. Pero bueno, después de haber revisado YouHodler, he visto que todas las comisiones que se van generando en los diferentes productos, así como los intereses que pagan los usuarios por pedir los préstamos, y con las diferentes inversiones que va haciendo YouHodler, consiguen conseguir un beneficio y también destinar parte de esos beneficios para repartir estas rentabilidades a sus clientes. Que por otra parte, como os digo, tampoco me parecen rentabilidades del otro mundo. Sin ir más lejos, si alguien deposita aquí Cosmos, YouHodler te paga un 3. Pero si YouHodler deposita esos Cosmos en una wallet, está generando un 15%. Esto es un ejemplo muy concreto, no os penséis que lo hacen con todas las criptomonedas. Pero bueno, simplemente os lo indico para que entendáis de dónde salen estas rentabilidades. Que al final es algo que siempre debemos preguntarnos a la hora de invertir en una plataforma, para ver si estamos en un sitio legítimo. Bien, vayamos ahora a analizar el paso por paso y los productos que tenemos disponibles. Primero necesitamos crearnos una cuenta. Para ello, os dejaré un enlace de registro en la descripción del vídeo. Si os registráis con ese enlace, vais a ser mi referido. A vosotros no os van a quitar nada y a mí me pagarán una comisión adicional en caso de que utilicéis alguno de los productos de YouHodler. Esto es una manera que tenéis de agradecer el contenido que os traemos en este canal. Accederéis a esta página y por comodidad, si lo deseáis, podéis cambiar el idioma primero a español. Lo primero que haremos es darle a empezar. Y simplemente ponemos nuestro país de residencia, un correo electrónico, una contraseña. Aceptamos condiciones y le damos a sign up. De esta manera ya tenemos acceso a nuestra cuenta. Lo siguiente es hacer el depósito de alguna criptomoneda. Por ejemplo, USDT. Vamos a darle al botón de deposit. Primero confirmamos que no somos una persona que está residiendo en los Estados Unidos de América y le damos a no. Ahora nos van a enviar un código de seis números a nuestro correo electrónico para verificar. Una vez confirmado, el siguiente paso de verificación es poner el número de nuestro teléfono móvil. Y confirmamos los seis números que nos llegarán por mensaje a nuestro teléfono. Siguiente paso, poner nuestro nombre, apellido, fecha de nacimiento y nacionalidad. Siguiente, poner la dirección de nuestro domicilio, así como de nuevo el país en donde estamos residiendo. Y ahora nos preguntan si nosotros vamos a ser los beneficiarios de esta cuenta. Quiere decir que no la vamos a compartir con nadie ni que lo estamos haciendo en nombre de otra persona. Vamos a darle que sí. Nos saldrá un resumen del contrato con nuestros datos, lo revisamos y le damos a que aceptamos y firmamos. Bien, me han verificado la cuenta en más o menos dos horas, por lo tanto son bastante rápidos. El siguiente paso sería hacer un depósito de criptomonedas. Aquí tenemos varias opciones. Para quien quiera hacer un depósito de fiat, es decir, a través de vuestro banco por tarjeta o transferencia, primero tenéis que verificar vuestra dirección, como veis en este icono de aquí. Para ello vais a tener que enviar alguna factura a vuestro nombre en donde aparezca vuestro domicilio. En cuanto a las comisiones, he estado revisando y para tarjetas de débito o crédito creo que no vale la pena porque son bastante más elevadas que en otros sitios. Sin embargo, si estáis en zona SEPA, como por ejemplo España, si hacéis una transferencia bancaria, os cobran 0€. Sin embargo, si estáis fuera de la zona SEPA, pagaríais 25$. Tened en cuenta que el depósito mínimo por transferencia son 100$ o 100€. Y por si alguien quiere hacer una retirada fiat a su banco, puede hacerlo por una transferencia bancaria, que en la zona SEPA la comisión por lo que veo son solamente 5€. Esto, a falta de revisarlo, me parece una comisión bastante baja. Bien, pero vamos con la forma más sencilla de poder depositar, que es a través de alguna wallet o de algún exchange. Para el tutorial de este vídeo voy a elegir la moneda USDT, que como veis la tengo aquí depositada en Metamask, en la red de Binance Smart Chain. Por lo tanto, vamos a clicar en USDT en este icono. Y como veis aquí nos deja seleccionar la red por la cual queremos hacer el depósito. En mi caso utilizaré Web20, que es la de Binance. Si, por ejemplo, vais a hacer el depósito desde algún exchange como Binance, podéis retirarlo también por la red Web20 y de esa manera pagar comisiones muy bajas. Simplemente copio la dirección, voy a mi Metamask, le doy a enviar y envío estos 100 USDT. Una vez confirmada, simplemente esperamos a que nos llegue a nuestra cuenta de YouHodler. Bien, ya los tengo en mi wallet y han tardado menos de un minuto, porque la red de Binance, aparte de ser barata, es muy rápida. Entonces, ¿cómo podemos empezar a generar rentabilidad con la criptomoneda que acabamos de depositar? Simplemente clicamos en ella. Y a mí, en concreto, ya me lo está generando automáticamente. Os lo indico porque la primera vez que lo hagáis, aquí debajo os va a salir un banner que va a poner que tenéis que activar vuestra cuenta de ahorros. Simplemente clicáis, aceptáis y de esa manera ya empezáis a generar los intereses. Y cuando nosotros queramos retirar nuestras criptomonedas es muy sencillo. Como os indicaba, no tenemos ningún tipo de restricción. Por ejemplo, digamos que quiero retirar 30 USDTs. De nuevo seleccionamos la red de retiro, que en mi caso va a ser la BEP20. Voy a mi metamask, copio la dirección y la pego en este recuadro. Indicamos que hemos revisado que es correcta y vamos a obtener un código en nuestro correo electrónico. Metemos el código en el recuadro y le damos a retirar. Como veis, la comisión por retiro es de tan solo 1 dólar. Y es la misma, retire la cantidad que retire. Si retirase 1000, seguiría pagando tan solo 1 dólar. Le damos a withdraw. Como veis, aquí se han restado mis 30 USDT y voy a ver cuánto tardan en llegar a mi cartera. Pues el retiro ha sido prácticamente instantáneo. Como veis en mi metamask, tengo los 29 USDT. Todo muy rápido y barato. Siguiente producto que tenemos disponible, el multi-hold. Aquí básicamente podemos pedir prestado para hacer trading. Pero bueno, para entendernos, esto es el apalancamiento de toda la vida. Vamos a poner como ejemplo el par de Bitcoin con USDT. Aquí tenemos un gráfico muy simple, en velas diarias, de cada hora 7 días, etc. Digamos que después de hacer mi análisis, creo que Bitcoin va a bajar de precio. Aquí ponemos el valor total de nuestro trade. Tengo 70, pues digamos que invierto 30. Y aquí debajo seleccionaremos el grado de apalancamiento. Cuanto más elevado, más riesgo asumimos. Pero también, cuanto más alto sea el apalancamiento, más beneficio potencial tendremos. Por ejemplo, si yo hago un trade de 30 dólares con un apalancamiento del por 50, lo que estoy haciendo realmente es hacer un trade por valor de 1.500 dólares. Es decir, si Bitcoin desde que yo abro esta posición empieza a bajar, estaré generando beneficios como si hubiese invertido 1.500 dólares. Así de sencillo. Eso sí, si el apalancamiento es muy alto y sin embargo el precio de Bitcoin en vez de bajar empieza a subir, con muy poco que suba mi posición se verá liquidada y por lo tanto perderé mis 30 dólares. Sobra decir que este tipo de trading es de alto riesgo, por lo tanto tomaoslo casi como si fuese un juego. Pero bueno, digamos que quiero un apalancamiento del por 10. Como veis aquí abajo, mi trade sería por un valor de 300 dólares. Acepto condiciones y le damos a Start. Si vamos a la sección de porfolio, aquí podemos comprobar cómo va nuestro trade. En tiempo real nos va saliendo nuestro beneficio o nuestra pérdida. Y siempre que lo queramos podemos cerrar nuestra posición dándole a este botón. Aquí va a salir un resumen con la pérdida o la ganancia y las comisiones correspondientes a pagar. Si hemos obtenido una pérdida, no vamos a pagar comisión por el trade. Eso sí, tened en cuenta que hay un rollover, es decir, cada hora que nuestra posición esté abierta se nos irá cobrando una comisión del 0,1%. Luego también tenemos la opción de pedir préstamos. Esto sobre todo es aconsejable, por ejemplo, si nosotros necesitamos liquidez y tenemos en nuestra cartera Bitcoin o Ethereum que no queremos vender, podemos dejar depositado ese Bitcoin y ese Ethereum como garantía, es decir, como colateral. Y con ello podemos pedir un préstamo, por ejemplo, en dólares o en moneda estable USDT. Digamos que tengo 0,5 Bitcoins. Bien, aquí podemos seleccionar la duración del préstamo. Pueden ser 30, 60 o 180 días. Cuanta más duración tenga nuestro préstamo, menos nos dejarán pedir prestado. Y aquí es muy importante revisar las condiciones que tenemos debajo. Imaginemos que quiero pedir el préstamo para 30 días. Primero, la comisión nos aparece aquí a la derecha. En este caso sería un 2,5. Si lo pido a 60 días, estoy pagando un 3,2. Lo que nos dice es que si queremos luego renovar el préstamo de nuevo, cada 30 días vamos a tener que pagar esta comisión. Y luego es muy importante entender el límite de precio. Digamos que tenemos 0,5 Bitcoins y hemos pedido prestados los 19.400 UST que los destinamos para cualquier cosa. Por ejemplo, comprarnos un coche. Si durante estos 30 días Bitcoin cae un 5% su valor, lo que van a hacer es automáticamente cerrar el préstamo. Y si nosotros no hemos depositado más colateral ni hemos devuelto los USDT, lo que hacen es con nuestros Bitcoin recomprar la cantidad que hemos pedido prestada. Teniendo en cuenta que Bitcoin es muy volátil y puede que pierda este 5% fácilmente en alguna corrección puntual, yo creo que sería más aconsejable pedir un préstamo de más días. Por ejemplo, de 60 tendríamos un margen de 25% y en 180 días lo tendríamos de un 40%. Eso sí, nosotros siempre somos libres de añadir más Bitcoin para tener más colateral y también de ir pagando el préstamo en los plazos que queramos. Siempre dentro del rango que hemos estipulado. Pero también por otro lado nos dan la opción de Take Profit. Es decir, ahora mismo Bitcoin está en torno a los 43.000. Digamos que Bitcoin sube a 53.000. Podemos poner el Take Profit. De esta manera, con todo lo que ha subido Bitcoin, estaríamos ya pagando una buena parte del préstamo que hemos pedido anteriormente. Y por último tenemos la opción de Turbo Charge, que sinceramente esta es la que más riesgo tiene sin ninguna duda. No voy a entrar mucho en detalles porque aquí básicamente lo que se hace es lo siguiente. Nosotros pedimos un préstamo con Bitcoin. A cambio estaríamos obteniendo más o menos 19.000 dólares. Bien, pues con Turbo Charge lo que se realiza es lo siguiente. Con esos 19.000 dólares que hemos pedido prestados, automáticamente nos vuelven a comprar Bitcoin y los vuelven a depositar en nuestra cuenta. De esa manera vamos a tener más Bitcoin. Y con ese Bitcoin adicional que hemos conseguido, volvemos a pedir un préstamo de USDT. Y de nuevo con esa cantidad que hemos pedido prestada, la volvemos a convertir a Bitcoin. Y seguimos realizando ese proceso una y otra vez. ¿Qué conseguimos con esto? Básicamente sobre apalancarnos. Pero obviamente tiene sus riesgos, porque si ya teníamos riesgo en un préstamo normal de ser liquidados, ya os podéis imaginar del riesgo que tendríamos de liquidación si realizamos este apalancamiento. Por lo tanto, como os digo, tampoco quiero explicaroslo más en detalle porque creo que no es aconsejable debido a su altísimo riesgo. Así que nada más, esto es todo por hoy. Espero que el tutorial os haya servido de ayuda y también que la plataforma os guste y os sea útil para vuestras operaciones. Como siempre, si el contenido os ha gustado, agradecería vuestro me gusta abajo. Y nos vemos en próximos vídeos. Un fuerte abrazo a todos. Chao.